En el marco de las elecciones del próximo 7 de junio, donde se elegirán a los representantes de Oaxaca que ocuparán un curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los aspirantes tuvieron que dejar los cargos públicos en algunas dependencias y el Congreso del Estado, uno de los requisitos para participar en este proceso electoral. Ante esto, los diputados locales solicitaron licencia en la 62ª legislatura del Congreso local mientras se llevan a cabo las campañas electorales. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, la candidata por el Distrito 3 con cabecera en Guajuapan de León, Yolanda Edith López Velázquez solicitó licencia en el Congreso local para ausentarse de sus labores legislativas durante este proceso. La exdiputada federal y exdelegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sofía Castro Ríos, aspira nuevamente a una diputación federal por el Distrito 5 de Santo Domingo, Tehuantepec, pues en el periodo 2003-2006 ocupó un curul en la Cámara Baja por el mismo distrito. Eleodoro Díaz Escárraga también está en busca de un lugar en el Congreso de la Unión. Desde el 2013 se desempeñó como coordinador de la región sur del Infonavit, renunció al cargo luego del escándalo por el regalo que le dio a su hijo, supuestamente un Porsche Cayman color amarillo con un valor de $1.440.000. En su momento, Díaz Escárraga informó que dejaba el puesto para no perjudicar a la dependencia. Tan solo dos semanas después, el excoordinador de la campaña política de Peña Nieto en Oaxaca acudió a las instalaciones del PRI estatal para registrarse como precandidato por el Distrito 6 con cabecera en la heroica ciudad de Tlajiaco. La exdelegada federal en Oaxaca de la Secretaría de Economía, Beatriz Rodríguez Casasnovas, dejó su cargo como titular de la dependencia un año después de tomar protesta. Esto para contender como candidata por el Distrito 8 con cabecera en Oaxaca de Juárez. En cuanto al Partido Acción Nacional, Remedio Sonia López López, candidata por el Distrito 4 de Tlacolula de Matamoros, Sergio Andrés Bello Guerra del Distrito 8 de Oaxaca de Juárez y Javier Barroso Sánchez, candidato por el Distrito 9 con cabecera en Santa Lucía del Camino. A un año de iniciar el periodo legislativo, solicitaron licencia en la Cámara de Diputados local para participar en la contienda electoral. Con respecto al Partido de la Revolución Democrática, Juanita Arcelia Cruz Cruz del Distrito 3 con cabecera en Guajuapan de León también pidió permiso en el Congreso del Estado para contender por un curul en San Lázaro. Mientras que la candidata Eva Diego Cruz Cruz por el Distrito 9 de Santa Lucía del Camino participará para permanecer en el Congreso de la Unión, ya que actualmente es diputada federal con licencia. Otro funcionario del gobierno estatal que presentó su dimisión es Francisco Martínez Neri. Luego de dos años como titular de la Secretaría de Culturas y Artes, renunció al puesto para participar como candidato del PRD por el Distrito 8 con cabecera en Oaxaca de Juárez. Cabe destacar que el ex titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, José Antonio Estefan Garfias, que fue designado como candidato por el Distrito 4 con sede en Santo Domingo, Tehuantepec, para el cual ya se tenía contemplado al diputado con licencia, Félix Antonio Serrano Toledo. Este hecho provocó un conflicto interno entre los PRDistas, por lo cual se aplicaron encuestas para conocer qué candidato estaba mejor posicionado. Tras los resultados se determinó que Estefan Garfias participará como candidato del Partido del Trabajo, ya que el PRD cedió el distrito a este partido. Los candidatos que cuentan con licencia podrán regresar a su cargo en caso de que pierdan en la contienda. Con información de MVM Televisión.